Hola queridos amigos, el día de hoy voy a mostrarles cómo utilizar nuestro Wanderthor Filmora para la edición de nuestros videos de una forma muy básica y sencilla, pero a la vez que se va a ver avanzado y profesional. Comencemos con lo primero, un video necesita de una introducción, un inicio, es por eso que vamos a darle clic en texto y crédito en la sección apertura y vamos a elegir cualquier de estos diseños preestablecidos que a usted les agrade. En este caso yo voy a escoger este, que aquí ya lo tengo, que se ve de esta forma. Se ve muy hermoso, nosotros después de tener una apertura ya podemos poner digamos ejemplo un subtítulo, es por eso que nosotros utilizando nuestros archivos de multimedia podemos bajar digamos una imagen y ponerle un título sobre ella, se aplica entonces en sección texto y crédito la sección título y escogemos el que a ustedes más les guste, en este caso voy a escoger este. Recuerden que tienen que alinear los textos y las imágenes, digamos que acabamos de escribir el mundo, pueden ajustar todo y vamos. Recuerden que para hacer una animación tienen que hacerlo lo más versátil posible, por eso como esto se demora mucho voy a cortarlo de esta forma. Entiendo así, recuerden que cuando vamos moviendo todo se está también desplazando, es por eso que debemos venir ajustando a todo rato. Pero veo que esto se ve muy seco en esta parte, es por eso que nosotros podemos agregar una transición, como lo vamos a hacer? Damos clic a esta sección, a la primera parte, tengan en cuenta que digamos que vamos a poner la transición acá, entonces vamos a darle clic al que está a la izquierda. Damos clic en transiciones y escogemos el que más les gusta, digamos por ejemplo este. Este es el tiempo que se va a demorar la transición, pero nosotros podemos alargarlo o reducirlo, dándole en aquí y así reduciendo. Pero nos damos cuenta que cuando hacemos un video, cuando pasa la transición, el texto tiende a estar por medio de él, entonces podemos reducir el texto para que esté antes de la transición y poder verse de esta forma. Hermoso, pero nos damos cuenta que no tiene vida, le falta algo, música. Por eso nosotros podemos tanto descargar de nuestros archivos multimedia como también de utilizar nuestros documentos, porque cuando echó el filmadora tiene música preestablecida. Es por eso que dejamos clic en música y escogemosla con nosotros queramos, en este caso, Fit of Web. Nosotros podemos mover el sonido donde nosotros queramos, en este caso yo quiero que vaya desde el inicio hasta el final, ahora va a tener más sentido. Mucho mejor, podemos mejorar eso. Recuerden que para editar cualquier cosa, como decir los textos, podemos darle clic acá, elegir los tamaños, los diseños, los colores, incluso la animación y el movimiento de las letras. También, los contrastes, los contrastes, las matices y el brillo. Incluso los textos podemos acomodarlo en lugar, como por ejemplo que no salga acá, sino que más bien de aquí más arribito. Y lo que no queramos, podemos eliminar. Mucho mejor. Recuerden ir ajustando todo. Y así iría nuestra imagen. Podríamos estar poniendo imágenes tras imágenes con sus textos y sus transiciones. Pero digamos que no quiero solamente un video que sea a base de imagen. Podemos también incluir otros videos, como hacemos. Nosotros descargamos videos en cualquier sección y vamos a hacer lo siguiente. Después de descargarlos, de bajarlos de nuestro archivo multimedia, los pondremos acá. Y vamos a dar clic en desacoplar audio. ¿Por qué? Porque obviamente un video que nosotros descarguemos vendrá con su propio audio. Pero para ajustarlo a nuestro audio, le vamos a quitar su sonido para nosotros poder trabajar cómodamente. Entonces, digamos que el video es muy largo, como lo tengo acá antes. ¿Cómo vamos a cortarlo? Vamos a dar clic al video. Sección, donde en otro modo cortar, utilizando el pulsador y la sección cortar. Y eliminamos aquí, clic derecho, eliminar. Lo mismo, acá vamos a utilizar esta parte. Entonces, clic, cortar, eliminar. Muy sencillamente. Así tenemos parte de un video incluso. Y también nosotros podemos, al final de todo esto, poner algo como un final. Un... Unos créditos. Por eso, aquí tenemos créditos finales. Y tenemos ejemplo este. El que a todos les gusta, recuerden que si es un poco para cortarlo, para que sea rápido, podemos cortar el tiempo. Dado lo que ustedes escojan. Y puede ser algo así parecido nuestro crédito. Si hasta ahí va a terminar nuestro video, en este tiempo, recuerden que nosotros podemos ajustar, incluso la música. Entonces, la música también podemos hacer lo mismo. Le damos clic y podemos cortar y eliminar el resto. Necesito explicarles algo muy importante. Y es que al paso que vamos haciendo nuestro video, tenemos que renderizarlo. ¿Qué es renderizar? El ajuste tanto en las imágenes como el sonido y demás. Una sincronización en nuestra línea del tiempo. Eso permite de que no hayan desajustes en nuestro video y esté de la mejor calidad posible. Y así dos sucesivamente ponemos imágenes, video, transiciones, sonido. Pero nosotros incluso en una sola parte podemos poner varios textos y varios sonidos. ¿Cómo hacemos? Damos añadir una nueva pizza y podemos poner que hayan tres columnas de texto. De esta manera nosotros en un mismo lugar podemos poner texto, digamos, el título. Pero también podemos poner cosas como tales, como un tercio inferior. Que esto permite poner subtítulos. Digamos que quiero escoger este. ¿Esto pasa por qué? Porque resulta que estamos seleccionando en esta zona. Es por eso que si tienen problema, seleccionan en la parte de adelante y denle clic. ¿Ven? Ahora sí apareció. Eso debió ser. Entonces, si les pasó lo mismo, tienen que eliminar esto y volver a hacer si se les borró algo. Esto es de mucha atención. Tienen que estar prestando atención, renderizar y demás. Así ya podemos tener varios títulos. Esto es de acuerdo a como nosotros vamos usando. Como también puede haber una persona hablando. Es por eso que como les dije en el video anterior. Nosotros podemos grabar nuestra voz desde la pantalla o incluso tener una webcam. En cambio, que ya tengamos nuestra grabación por medio de otros archivos. Como por ejemplo Adobe Audition. Lo que hacemos es importarlo de nuestros archivos y bajarlo. Digamos por ejemplo que aquí tengo este sonido. Entonces, la parte de abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Dado que como se dieron cuenta lo mismo con los textos. Entonces, no queremos de que se nos monte encima de nuestro audio. Es por eso que nos vamos a hacer al final. Y ahí podremos bajar nuestro sonido. Y lo ajustamos y lo llevamos hasta donde nosotros queremos. Así podemos tener varios sonidos. Recuerden que si estamos hablando una persona. Tenemos que subir su sonido. Damos doble clic. Y aquí podemos modificar su volumen. Y también la velocidad. Sea rápida o lenta. Así sucesivamente. Como también acá lo mismo para bajar su volumen. Así se podrá escuchar una música de fondo. Mientras una persona está hablando. De una forma más interactiva. Ya tenemos introducción. Ya tenemos todo esto. Pero yo creo que digamos que durante todo esto. Pongamos por ejemplo varias imágenes. Tener muchas imágenes. Pero yo quiero enseñarles algo. Nuestra sección pantalla dividida. Esto que ocurre. Digamos que en un momento estamos hablando de varias cosas. Es por eso que podemos utilizar pantalla dividida. Para reducir. Entonces que hacemos. Damos clic al diseño que nosotros queramos. Ejemplo este. Damos clic. Y acá nos traen cuatro sonidos. Entonces nosotros buscamos las imágenes que nosotros queramos. Y las arrastramos ahí. ¡Voilá! De maravilla. Y obviamente podemos ponerle una transición. Digamos acá. Si les ocurre esto. Simplemente agarren la transición. Y desplacenle a esta zona. Y pueden como les dije. Reducir el tiempo. Así sucesivamente. Si ustedes ya quieren hacer las cosas más decoradas. Como utilizar la sección. Recursos. Que aquí nos muestran cositas dentro de ella. Por ejemplo. Una nubecita linda. Ustedes tienen que dejar que se descarguen estas cosas. Porque cuando el Choffing Mora descarga estos documentos. Todo esto lo hace para que sea más bonito y versátil. ¡Suscríbete al canal! Y miren lo bonito que queda, digamos que esto lo vamos a poner para acá Este diseño es como decir una nubecita dibujada Lamento de sonido, estoy poniendo diferentes documentos pero con la intención de mostrarles a ustedes todos los diseños que tienen Nosotros también podemos poner capas, a que me refiero Digamos por ejemplo que nosotros tenemos un video normal Pero nosotros queremos hacerlo para hacerlo antiguo, entonces que hacemos Nosotros le bajamos el brillo de la siguiente manera Entonces tenemos acá nuestro video Nosotros incluso podemos bajarle su brillo Que se ve más oscuro E incluso podemos hacerlo viejo, como en la sección capas Aquí tenemos películas dañadas o antiguas Entonces nosotros nos podemos escoger digamos esto Y miren ya ahora la animación que da Ahora se ve una película vieja y antigua Esto se los recomiendo para todas las secciones Aquí también tenemos filtros, iluminaciones, destellos y demás Digamos en nuestras fotos En nuestras fotos, nosotros también podemos ponerle diseños, ejemplos como los de Instagram Es por eso que vamos a darle clic en filtros E incluso tiene estilos Instagram Podemos darle clic a nuestra imagen Y descargar, digamos por acá Vamos a utilizar este Vamos a ver E incluso podemos diseñar el brillo de nuestra imagen Para ver como queda Si podemos utilizar tanto las pantallas divididas Los recursos, las capas y los filtros Las transiciones y demás Una vez que nosotros tenemos todo nuestro video Después de haber puesto varias imágenes Dos aperturas y demás Vamos a exportar Entonces como hacemos Una vez que como les dije Tenemos que ir renderizando Que esto permitirá el ajuste de nuestros archivos Vamos a exportar Como pueden ver Ya dice renderizando fotograma 49 de 823 O sea ya lleva más de 823 fotogramas Es por eso si que Nuestro video va creciendo Si va a hacer algo más grande Es el tiempo que más se va a tomar Y presten atención que en mi video Yo no me demore mucho Pero ustedes cuando estén ajustando Y sincronizando tanto el tiempo Con sus imágenes Tienen que estarlo renderizando Porque puede ser que el sonido Se les esté adelantando Y la imagen vaya atrás Entonces Digamos que vamos a sincronizar todo eso Entonces nuestro texto Dado lo que suene Entonces podemos ir encogiendo A donde hay Cuando tengamos todo esto Podemos darle clic en exportar En este caso Vamos a escribir nuestro correo electrónico Yo acá les recomiendo Este que yo tengo acá Y vamos entonces A desactivar el internet Y nos registraremos Una vez esto Ahora si vamos a exportar nuestro video Le seleccionaremos El formato Que nosotros queramos En este caso Va a ser MP4 Y la configuración En este caso Lo tengo en 1920 píxeles Por 1080 píxeles Pero incluso podemos Bajar esa calidad Dado lo que ustedes necesiten O ustedes quieran Escriben acá El texto que ustedes deseen Digamos Un videito Y dan clic en exportar Una vez que termine De exportar Tendrán a su video Muchas gracias Por ver un video tutorial Básico Acerca de como utilizar Wondritcher Filmora Les dejaré adjunto Un video Ejemplo de Yo utilizando Wondritcher Filmora Gracias Gracias